Si tienes un iPhone con el mensaje en pantalla iPhone no disponible es porque probablemente hayas olvidado la contraseña Y pues claro, intentando desbloquear el dispositivo has ingresado de forma incorrecta varias contraseñas y esto hace que el dispositivo se bloquee El día de hoy queremos hacerte saber que no todo está perdido porque te tenemos una solución Quédate en el video porque ya comenzamos Bien, lo primero que debemos hacer es dirigirnos a nuestro ordenador Da igual si están utilizando macOS o como en este caso Windows Vamos a ir a la página oficial de Tenochal para poder descargar el software de 4uKey Esta es la herramienta que nos va a permitir desbloquear nuestro iPhone cuando hayamos olvidado la contraseña y se presente el mensaje de que el iPhone no está disponible Además de esto también es compatible con la última versión de iOS que es iOS 18 Y por supuesto si tienes un iPhone 16 pues claramente también te va a servir Si deslizas hacia abajo podrás darte cuenta de que no solamente podrás quitar el bloqueo de pantalla Sino que sirve también para quitar el bloqueo MDM entre otros desbloqueos más Descargarlo es bastante fácil Vamos a elegir la versión para nuestro sistema operativo que en este caso sería Windows Damos clic en el botón que dice descargar gratis y de manera automática se descarga el archivo instalador que ocupa menos de 2MB Una vez descargado vamos a proceder con la instalación haciendo clic encima del archivo Vamos a otorgar los permisos de administrador y de manera siguiente estaremos en esta pantalla de instalación Aquí marcaremos que estamos de acuerdo con el contrato y la licencia de Tenochal y le damos clic en la parte que dice instalar Esperaremos unos 40 segundos hasta que se complete la instalación de nuestro software Una vez completada la instalación vamos a ver que el software se va a abrir de forma automática Aquí vemos las diferentes funciones que podemos utilizar Vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar para poder desbloquear nuestro iPhone Ahora tendremos que conectar nuestro iPhone a través del cable USB pero en el modo de recuperación Aquí vemos las distintas maneras de como poner nuestro iPhone en este modo según el modelo que estemos utilizando Para este caso que estamos utilizando un iPhone 12 y todos los modelos posteriores al iPhone 8 vamos a hacer lo siguiente Conectaremos el cable USB y presionaremos una vez la tecla de volumen hacia arriba Tecla de volumen hacia abajo y mantendremos presionado el botón de encendido Nuestro iPhone se va a apagar y nos va a presentar el logo de la manzana Aún mantenemos presionado el botón de encendido hasta que veamos el cable USB apuntando hacia el logo del ordenador Una vez ya el programa haya reconocido nuestro iPhone conectado en este modo Pues claramente nos va a mandar a esta pantalla para que descarguemos la última versión de iOS Que en este caso sería iOS 18.0 Recuerden que al hacer este proceso se van a borrar todas las informaciones que tiene nuestro iPhone Pero es la única manera que existe para desbloquear nuestro dispositivo Descargar la última versión de iOS es bastante fácil No tendremos que utilizar el software de 3.0 ni salir de este programa Únicamente vamos a elegir la ruta donde vamos a guardar el archivo Y haremos clic en la parte que dice descargar Aquí vamos a esperar unos cuantos minutos dependiendo de nuestra conexión a internet Hasta que se complete la descarga del archivo firmware Listo chicos ya el archivo se ha descargado Estamos listos para comenzar a desbloquear nuestro iPhone Damos clic en la parte que dice iniciar Y a partir de aquí no tendremos que hacer más nada El software de 4UKey se encargaría del resto Básicamente va a tardar unos 10 o 15 minutos según el ordenador que estemos utilizando Durante este tiempo no debemos desconectar ni utilizar nuestro iPhone para no estropearlo Este se va a reiniciar varias veces y es algo totalmente normal No hay de que preocuparse, simplemente esperar con paciencia Al pasar el tiempo vamos a ver este mensaje Donde nos dice que el código de seguridad se ha quitado con éxito Si pasamos a nuestro iPhone veremos que estamos en la pantalla de Hello Porque lo hemos restablecido Ahora tendremos que aplicar las configuraciones básicas Como elegir el idioma, elegir el país y agregar una red Wi-Fi Como estas son configuraciones básicas de igual forma adelantaremos el video Cuando nos encontremos en esta pantalla donde nos da la bienvenida a nuestro iPhone Con simplemente deslizar hacia arriba veremos que tenemos nuestro iPhone actualizado Y también ya hemos liberado el código del desbloqueo Ahora podemos utilizar nuestro iPhone con total normalidad Podemos configurar una nueva contraseña que si podamos recordar Si han hecho una copia de seguridad en la nube de iCloud o directamente en su ordenador La pueden restaurar con el software de iCarphone o el software de iTunes De esta manera nos despedimos esperando que el video les haya gustado y que les haya funcionado No olviden suscribirse al canal Sobre todo activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video El enlace para poder descargar el software de TennoChar for YouKey lo encontrarán en la descripción Gracias por quedarte hasta el final Nos vemos en una próxima entrega